Hace tiempo que todos sabemos que esta legislatura se ganó muy bien el apodo de la Inmobiliaria Pro, donde se tramita la venta y concesión de terrenos. Y acá los grandes empresarios hacen lo que quieren. Necesitas un terreno, acá garantizado. Necesitas algún cambio en la ley, en el código urbanístico, garantizado. Lo que nunca está garantizado en esta ciudad es las condiciones de vivienda para niñas de 7 años, como M, sus familias, y miles de niños y niñas que vimos nuevamente como salió la luz y todos nos conmovimos hace pocos días. Que salió la luz también por esa pelea enorme que dieron sus familiares, que dieron las vecinas y que gracias a ellos la encontramos. Pero que la situación de ella y su familia no se revirtió y nada piensa revertirse en relación al conjunto de las familias que viven en esa situación. Al revés, seguimos discutiendo aquí. Ahora vemos que estos negocios fueron en el primer capítulo en el proceso de privatizaciones de terrenos públicos en la ciudad que inició Macri y continuó la reta. Algunos con mayoría propia. Y otros con los votos de distintos sectores del peronismo, hay que decirlo claramente. Con estos convenios urbanísticos, como el que quieren aprobar, acá hoy asistimos al segundo, tercer, cuarto capítulo. ¿Cómo podrían responder en este proceso de privatización de terrenos públicos? Ya en un momento perdimos la cuenta de cuántas hectáreas exactamente se han vendido. Los alcances de este convenio en particular ya los conocemos todos. Las constructoras podrán algunos dólares para que se cambie el código urbanístico a la medida de estos proyectos inmobiliarios. Un toma y daca. En el mes de octubre, efectivamente, el año pasado, mientras estábamos discutiendo lo de Costa Salguero, decíamos que el gobierno quiera aprobar la instalación de un productivo kiosquito. Pasábamos de la inmobiliaria al kiosquito. Solo que este no vende golosinas, sino que vende leyes. Las grandes constructoras pagan, se les hace una ley a su medida, se cambia el código y pueden construir lo que quieran. Un negocio genial. Un kiosquito que está abierto las 24 horas para cuando quieran. Y son estas mismas constructoras que el año pasado tuvieron importantes beneficios. Porque aquí todos podemos denunciar por igual los grandes negocios inmobiliarios del PRO. Pero a la hora de dar leyes que benefician a los que, como estas grandes constructoras, como fue esa ley de beneficios que votó tanto el oficialismo como la oposición del frente de todos, creo que también es claro decirlo. Esta creatividad y tensión constante del oficialismo para favorecer siempre un poco más a la especulación inmobiliaria y a las grandes constructoras es la contracara, como les decía antes, de esta falta de respuestas y soluciones a la enorme crisis habitacional que atraviesan miles de personas en la ciudad. Y que no es un problema coyuntural. Que la pandemia lo volvió a sacar a la luz, pero que lleva décadas. Lleva décadas porque también es parte de la herencia de la dictadura. Fernando Bercovich estudiaba también en este tema las consecuencias de la desregulación del mercado inmobiliario, la dolarización, la expulsión de las villas. Justamente una gran herencia. Miren, yo trabajando años en Villa 21-24, uno pudo ver alguna que otra mejora en un momento particular en relación a poder acceder a alguna chango o no, pero las condiciones estructurales de la vivienda, del hacinamiento, la falta de acceso a ella, es algo que se mantiene pasando gobierno con gobierno, aquí en la ciudad y en todo el país. Entonces, como les decía, hace pocos días nos conmovíamos con la desaparición de esta nena de 7 años, que destapó esta realidad terrible. Y para estas familias no hay convenios ni cambios en las leyes. A lo sumo, después de muchos trámites, está ese famoso subsidio habitacional de 8.500 pesos que ni siquiera alcanza muchas veces para pagar una piecita en los barrios más vulnerables. Entonces, por supuesto, nuestro rechazo y nuestra postura siempre fue consecuente. Empezando por rechazar estos mecanismos que profundizan esto de la época de Cachatore. Siempre rechazamos todo tipo de privatización del espacio público, la dolarización, como les decía, del mercado inmobiliario. Pero nosotros queremos ir hasta el final. Lo que planteamos es que esta pelea tiene que ser también por recuperar todos esos terrenos. Porque esos terrenos tienen que estar puestos al servicio de la construcción de viviendas populares. Por eso nosotras acá en la ciudad de Buenos Aires estamos con los que pelean por un techo para vivir, pero en todo el país, en el Gran Buenos Aires también. Y si queremos hablar realmente de terminar con la especulación inmobiliaria, nosotras queremos ir hasta el final. Hace un rato se hablaba de los beneficios a los hoteles. ¿No les parece en esta ciudad que se pudiera resolver inmediatamente el problema de la gente en situación de calle, con miles de hoteles que tienen sus habitaciones vacías y que no son puestos al servicio, de que nenas como M no tengan que dormir en una carpa, o que personas hayan muerto de frío el año pasado producto de la pandemia y las condiciones en las que estaban? ¿No les parece el 10% de las viviendas ociosas, la mayoría de ellas en Puerto Madero? Y al servicio de esto, nuevamente, es este convenio urbanístico. Entonces, no cuenten con nosotros. Nosotros estamos hasta el final contra la especulación inmobiliaria y luchamos por un techo para vivir para todas y todos. Muchas gracias.